¿Qué tal esa banda? Ahora les traigo un video que ya había pensado de hace mucho tiempo en hacerles De cosas que he estado yo usando y que me gustaría platicarles y decirles por qué, como dice el título, son tres cosas que todo cantante debe tener No importa que seas un cantante de bar, yo soy un cantante de bar, no tienes que ser profesional y estar en las grandes ligas para tener estas cosas Que además de que te van a hacer ver más profesional, te van a ayudar un chingo en tu desempeño ¿A qué vamos? Vámonos en corto, lo más esencial que todo cantante debe tener, obviamente un micrófono Y para micrófonos hay un montón de micrófonos, yo les voy a enseñar los dos que yo tengo, que yo uso En mi vida he usado, la marca que más he usado es Shure, sin duda alguna pues porque es la más común, más comercial La que todo mundo te recomienda y es, no lo voy a decir que no, son, para mí son los, no sé, los bochos, los urus Son de batalla pues para, son de batalla y muy buenos para el desempeño vocal, ¿no? En el escenario aguantan todo, son una belleza De ahí también he usado Sennheiser, no me quejo, también de hecho me gusta más el sonido en Sennheiser Pero ya es cuestión de gustos y ahorita los que yo estoy usando, obviamente recomiendo Son dos, este que tengo aquí que es el AKG D5, que vale 2200, este micrófono vale 2200 baros Que son alrededor de 50, 60 dólares para que tengas una, más o menos una idea en la conversión de tu moneda Yo estoy hablando de pesos mexicanos Excelente micro, ¿qué les digo? Es un tanquecito, el maldito es un tanque que aguanta todo Aguanta borrachos, aguanta escupideras, aguanta... es una belleza, es el que estoy usando Y, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Estoy enamorado de él, es un micrófonazo, es chingón, obviamente es alámbrico Y este, muy bueno, vale 2200 Ahora le estoy poniendo los precios, ¿para qué? Para que ustedes vayan haciendo más o menos sus cuentas De cuánto pueden ir gastando Este cuesta lo que un Shure, un Shure y un Sennheiser andan costando esto Hay micrófonos más baratos desde, no sé, 50 dólares, ¿no? Sí, porque este vale, ¿qué siento? No, mira, fíjate cómo la cagué Fíjate cómo la cagué Este vale 100 dólares, aprox, ¿no? Sí, porque son 2200, fíjate cómo la cagué Hay micrófonos más baratos Este, de 50 dólares, mil pesos mexicanos Y también son buenos, ¿eh? También son buenos Al final el sonido es todo un conjunto en donde vienen Puedes tener un micrófono muy bueno, pero tener unas bocinas muy malas O unas bocinas muy buenas y un micrófono muy malo, no sé Pero bueno, todo empieza por el micrófono Entonces, ustedes ya verán Este es el que yo recomiendo de los alámbricos De los que estoy usando ahorita Este, este me encanta Y es el que yo recomiendo Eso es lo que cuesta, que son 100 dólares aproximadamente Perdón por equivocarme en el precio anterior Y el que estoy usando inalámbrico ahorita Es este Igual es un AKG WMS40 inalámbrico mini Este micrófono, déjenme les digo una cosa Cuando yo lo compré Me costó lo mismo que el alámbrico Me costó en pesos mexicanos 2000, como 2300 pesos Que volvemos, son 100 dólares 110 dólares, una madre así Y ahorita está carísimo Está carísimo en 4574 Pero no, mames Está muy chingo en el micro Yo lo compré En ese precio Porque me gustó Me llamó la atención El precio que tenía antes Pero si vas a Ahorita por ejemplo Que está en este precio De 4574 Pues igual Ya no te lo recomiendo tanto Porque no es mal micrófono Es buen micrófono Desventajas No tiene un indicador de pila Cuando se te está acabando la pila Lo que hace es que empieza a cortarse el sonido Y mete un ruido como de Como de cartón A las bocinas La salida Es estéreo Es TRS Pero es de plug O sea que O tienes un cable Como el que yo tengo Que es De plug a canon O tienes uno de plug De TRS De preferencia Para que no Para que no meta ruido Y este Una de las ventajas De este micrófono Que creo que vale muchísimo La pena Es que la pila Que uses Doble A Y te dura No sé Según dir Dura 30 horas Nunca lo Nunca lo he contabilizado Pero si Me dura No sé Dos fines de semana Y yo trabajo Jueves, viernes, sábado Por lo general Tres horas cada día Dos horas cada día Si me dura bastante No sé cuánto No sabría decirles cuánto Pero si me dura bastante Esta pila Es una de las ventajas Que usa pila Doble A Otra desventaja que tiene Es que Solo tiene una frecuencia Pero Créeme En México Mínimo En México No necesita Más Con esa frecuencia Nunca se me ha metido El típico ruido del taxi Recuerda Que cuando compres Uno Un aparato inalámbrico Que sea UHF Porque el VHF VHF O Vchica HF No sé cómo la conozcan Ahí es donde se meten Las frecuencias De los Radiotaxis Y de esas ondas Pero el UHF no Entonces Este Ventaja Cuando yo lo compré Lo compré Porque costaba La mitad De lo que cuesta ahí Y Este Por lo de la pila Ahorita con ese precio No lo sé Igual te Te convendría Buscarte otras marcas Hay marcas Que tal vez no son tan conocidas Como Fenix Que al rato Te voy a platicar Acerca de esa marca Y Que también es buena O sea Igual date la oportunidad De experimentarlo Pero a mí me costó 100 dólares 110 dólares Y ahorita está en Que son 220 dólares El doble 4574 pesos mexicanos Si está más caro La neta Si se Si se la jalaron Dirían aquí los mexicanos Pero bueno Yo Cuando lo compré Si lo recomendaba Por el precio Ahorita Igual No te digo que es un mal micrófono Es bueno Es Es Genial No es un tanquecito Como este Pero si aguanta Los chingados Yo lo sé Y este Pero no sé Ahí si te lo dejo A tu Recomenda A tu Perdón A tu criterio Y tu sabrás Si te lo compras Ese Yo Yo lo compré Porque costaba la mitad Pero bueno De ahí Vámonos con algo Muy importante Muy muy importante Que como cantante Neta Es una de las cosas Que hasta que no las pruebas No dices Ah cabrón Si me hacía falta Si me hacía falta Por lo general Nos andamos Nosotros Los Los cantantes Este De bares Los que andamos en el hueso Y ese pedo Por lo general Nos Andamos monitoreando Con Bocinas No Por ejemplo Les voy a poner Un ejemplo Esta Melo Por ejemplo Que es un monitor de escenario Ahí lo dice No dice Dice 115 volts Pero no dice Los 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 RMS Hay que tener cuidado Siempre con los RMS Bien Fíjate Vale 6300 varos Esta Que creo yo Por lo que he investigado Melo es una buena marca No sé en que país estés En México Yo he visto que Dan buenas reseñas De esta marca Cada quien Yo he escuchado Dos o tres bocinas De esas Y si Si rifan Pero bueno Este monitor Vale 6300 pesos mexicanos Que estamos hablando De 300 dólares Aprox Esto es Aprox 300 dólares Aprox Fíjate Te voy a poner Una marca mexicana De electrónica mexicana Que se llama Steren Los mexicanos Saben de que les hablo O sea Steren Empezó como una marca Pedorra Y pues ahí fue subiendo Y tiene cosas chidas Pero ahí te va Ahí te va Que onda Con este Este vale 5395 Este bafle dice Que tiene 12000 watts No Mames No No los tienen Siempre busquen Si ustedes saben De sonido Tienen que buscar RMS Y otras cosas Pero Eso es falso Esos 12000 Watts De poder Y la chingada Es falso Ahora no suena mal La bocina para monitor No suena mal Yo ya la he escuchado No suena mal Saca el jale Dirían los Los colegas mexicanos Saca el jale Pero fíjate Cuánto cuesta 5395 Que estamos hablando De 250 dólares Aprox No Bueno A qué voy Por lo general Nos andamos monitoreando Con esto Y andarla cargando Si tienes carro Chingón Pero si te mueves En transporte En taxi Ese pedo Es un pedo Y aún así Teniendo carro Andarlas cargando Si de por sí En mi caso Cargo las Las bocinas Con las que sonamos Con las que sonamos El PA Pues todavía cargar Porque si lo hacía antes Cargar una bocina De monitor Si es una Madriza Es una Reatiza Dirían aquí Muchachos Entonces este Yo Qué les Recomiendo Prueben los Sistemas Inirs Pruebenlos No son caros Sobre todo este Que les voy a mostrar Que es el más barato Es el Tagstar UHF WPM200 Este Tagstar Por ejemplo Ahí le estoy poniendo Dos El de abajo Vale 1551 Es un Un transmisor Un receptor Trae unos audífonos Pero ahorita hablamos De los audífonos Este Vale 1551 Que son Ay wey Son 50 Son como 75 dólares Pero lo que no te dice ahí Que te lo dice ya cuando lo vas a comprar Es que tiene una Un impuesto Y por lo general Si es una feria Este anda más o menos Como en 1800 pesos 90 dólares Ya con el impuesto De De aduanas Y esa madre Y el de arriba Es un sistema De tres Es igual Anda como en 3400 Son Que serían 250 dólares 160 dólares Aprox Este Pero es para tres Ventaja No tienes que estar cargando Ninguna piso y bocina Te olvidas De andar cargando Ese aparato Está poca madre Es un sistema barato De monitoreo Si es el más barato No O sea Si es el más barato De los que funcionan Bien Porque ahí Ahorita les voy a platicar de otro Hay este De los que funcionan bien Este está Muy bueno Es genial Desventajas Tiene seis Seis frecuencias Nada más Pero no necesitas más Otra desventaja Es este Que el El body pack El volumen Lo tienes que Este Subir Bajándole las pilas La tapa de las pilas Hay un chingo de reseñas De este De este aparato Si les interesa más Vayan a buscarlo Pero les recomiendo Que lo Que lo estudien Y neta Si les conviene Cómprenlo Porque vean El precio Fíjate De comprar una bocina De 15 watts Perdón De una bocina De 15 pulgadas Que cuesta Cinco mil y tantos Doscientos cincuenta dólares A comprarte este Que vale Setenta Ochenta dólares Y que los vas a traer Aquí en Este Pegado a ti Es mucho mejor Es mucho mejor Casi en todos los aspectos Es mucho mejor Que andar cargando Una bocina de monitor Neta Se los digo Hasta que no lo pruebas No te das cuenta Que si Rifa Yo tengo un sistema Que se llama Fenix Que se supone Que es mejor En muchos aspectos Y si Si tiene muchas ventajas Que este no tiene Pero Si me dices Recomiéndame uno Cómprate el TACSTAR Si no quieres gastar más Dinero O tu presupuesto Dices No La verdad es que no quiero Cómprate el TACSTAR No le pide mucho a otros Neta no le pide mucho a otros Lo único que si Tienes que hacer Es comprarte Unos audífonos Porque sus audífonos Están muy Muy pinches Muy jodidos Entonces para audífonos Te recomiendo Los KZ KZ El que tu quieras Hay muchos KZ Estos por ejemplo Son los que uso yo Son los KZ TX PRO No KZ T PRO Y la X significa el PRO Ah na madre así Esos uso yo Y cuestan Ahí te va 25 dólares Con estuche y todo Es más Acá están Checa Son estos Con su estuche Viste De hecho en un video anterior Los traigo puestos Esos KZ Suenan Buenísimo Buenísimo Nunca usado unos Shure No los voy a mentir Nunca he usado unos En Geyser Nunca los he usado Pero la gente Que si los he usado Dicen que estos Están Muy correctos Y por No sé De la décima parte De lo que cuesta Un O no sé Pero baratísimos Baratísimos 25 dólares Me costaron a mi 550 pesos mexicanos Esos KZ Están Buenísimos también Esto es en cuestión De monitoreo Les recomiendo Que prueben El sistema INIR Se van a Se van a A sorprender ¿Cuál es la única Desventaja que les dije Hace rato? Sobre todo como cantante Tú Tú que Tienes el contacto Con la gente Si pierdes un poco Ese contacto Porque como tienes Los INIR Entonces dejas De escuchar a la banda O sea Al público Y este Y pues si te resta Un poco En ese aspecto Pero que hago yo Y me quito uno Me quito uno Me dejo uno Y punto Una ventaja Así bien cabrona Bien cabrona Porque alguna vez Toqué con un amigo Y cuando me vio Que me los puse Me dijo Ah no manches Ni que estuvieras En un estadio Digo no Ni siquiera es por eso Es porque El ruido Batería Perdón Vocalistas que tienen La batería Atrás Atrásito de ti Toda la perra vida Me van a entender Este huele Pega machín We Pum 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 Aunque le pegue Espacito El ruido del plato Es horrible Y sobre todo Tenerlo aquí En tu pegadito Este Este aparato De linir Te quita todo Ese pinche ruido Te quita todo Ese ruido Olvidas de ese ruido Escucha solo Lo necesario Pum Pum En mi caso En la consola Le metemos Guitarra Bajo Y con eso Tengo referencia Y vámonos Neta Pruébenlo Pruében el sistema Porque Este Porque se los recomiendo Porque realmente Sirve un montón No tienes que estar gritando No tienes que estar haciendo nada Porque te vas a escuchar Bien chingón Prueben ese sistema Que es mucho más barato Que las bocinas De monitor Se los aseguro Les va a gustar Ahora Como les dije Lo puse En En Vaya Se los dije En este Orden de importancia Micrófono Indispensable Puedes ir a cantar Con tu micro Nada más Simón Nada más Con eso Chínsema Eres de la De la vieja escuela No necesitas Monitorearte A la ching Vámonos Vámonos Con ese El armas Segundo Monitoreo Para mi es indispensable Es muy importante Pero obviamente Puedes ir a trabajar Sin monitoreo Si, si puedes Pero se los recomiendo Y el tercero El tercer La tercera cosa Que debes de tener Como Como cantante Y que muchos No lo No lo valoran No le dan La importancia Lo pongo Lo pongo Al final Porque Puedes Suplantarlo ¿No? Porque Hay mezcladoras Que tienen Efectos ¿No? Le puedes poner tantito Reverb A eso si Lo recomiendo Si tienes una consola Que tiene Echo No lo uses No lo uses Tal vez Poquitito Pero nada Nada No lo uses Porque si lo usas El Echo Necesita llevar Un tempo Por eso Tienen Para marcar El tempo Algunos Procesadores De voces Que es a lo que voy Si tienes una consola Que maneja Echo No lo uses O úsalo Muy poquitito Porque te vas Se vas a oír mal Si la canción Lleva un tiempo Y tu Echo Lleva otro tiempo Adiós Olvídate O si estás hablando Y quieres O sea Entre canciones Estás hablando Con la gente Y se escucha el Echo Atrás de ti No te van a entender Si tiene delay Úsalo Perdón Delay no Reverb Úsalo No si delay Úsalo tantito En una consola Que te recomiendo yo Que te compres un procesador Cómprate un procesador El que quieras El que tu quieras Cómprate uno Que recomiendo yo Obviamente Este video Los que ya saben Que pedo Saben que Que procesador Recomiendo Este Es el que uso yo Nada más que si Ay cabrón Como les digo Cuando yo lo compré Hace dos años A mi me costó 250 dólares 250 dólares Me costó 5300 No se porque subió El doble No se porque está Al doble 500 dólares Esta carísimo Esta carísimo Pero no se Ahí se los dejo A su consideración Si lo quieren comprar Yo les digo Es un aparato Chingoncísimo Chingoncísimo Y con la actualización Mejor Mucho mejor Ahí si quieren Que les pase Cómo actualizarlo Si quieren que les diga Cómo actualizar El Tizigelicon Pónganme en un video Pónganme en el comentario Enseñanos a actualizar El Tizigelicon Y les enseño Es bien fácil ¿Se los recomiendo? Si ¿Está caro? Si Como yo lo compré Si Está caro Está al doble Entonces Pueden buscar Otras opciones Para procesadores de voces No lo vean Como una trampa No es una trampa Y si lo es ¿Qué importa? Ustedes úsenlo Para eso existe Para que lo usemos Entonces Este es el que yo De hecho Entonces Desde los tutoriales Es el que yo recomiendo Si ¿Está caro? Si Pero bueno Les traigo otra opción También de Tizigelicon Que es este Este Vale Doscientos dólares Doscientos veinte dólares Eh Y pues te hace Te hace eco Creo que trae delay No me gusta Porque está en el pie Y puedes Para Para poder manipularlo Tienes que bajar Y no ¿Qué canción sigue? No, sigue tal canción Ah, esta canción Le meto tal cosa Pum, pum, pum Lo dejas programado Y cuando lo vas a usar Lo aprietas Se me hace un poco impráctico Pero bueno Eso ya depende de ustedes También hay otras marcas Hay otras marcas Que también son muy buenas No las conozco bien Pero son buenas Ya es cuestión de ustedes Que quieran usar Para Para eso Pero si les recomiendo Que se compren Algún procesador de voces Porque les va a ayudar Les va a ayudar mucho Les va a dar otra Otra imagen en su voz Ahorita yo por ejemplo No lo estoy usando Está guardado Está solamente el micro así Pero si te Si te arreglo Bueno, no es que te arregle La voz Te la adorna ¿No? Y ya conforme Aprendes a usar el aparato Vas a poder Hacer mucho más cosas Estas tres cosas Son las que yo creo Que debería De tener todo Vocal En este orden En este orden Si por cuestiones de dinero No puedes Tienes que comprar O el Perdón El procesador de voces O el monitoreo Te recomiendo Que compres el monitoreo Sin duda alguna Ya después Comprarás el El proceso El procesador de voces Y te aseguro Que te va a ayudar mucho La banda va a decir Ah jabron Está Haciendo otras cosas Y como siempre Les he dicho Como les he dicho En videos anteriores Hay que entregar un poco más De solo llegar Pararte con tu micro Y sentirte en la superriata Porque la neta es que Si fuéramos en la superriata No estuviéramos Jalando en bares Así que No, está bien muchachos Está bien Háganlo como quieran Solo les recomiendo Que estas tres cosas Las usen Les repito Si quieren que les haga Alguna aclaración o algo Pónganlo en los comentarios Si quieren alguna otra Cosa Si quieren actualizar Cómo actualizar el Perform B Díganme Yo se los hago aquí Y hasta aquí llego muchachos Estas son las recomendaciones Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!